Cerramos los ojos y nos concentramos en lo que percibimos Concentrémonos en los sonidos en el silencio Un, dos, tres Pensé mucho en ella No solo en su rostro sino también en ese día en lo que sintió ¿Cuándo murió? ¿Sí? ¿Qué quiere que hagamos, Madrina? Necesito ver a Richie saliendo de aquí ¿Jenny? ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hace mucho tiempo! ¡Sí! ¡Gracias por la invitación! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes tan diferente! Bueno, creo que rehab tiene ese efecto en la gente, ¿verdad? No lo creería Y nos sacaría la espalda en la parada por semanas o quizás meses Solo quería saber cómo se sentía para ti ¡Gracias por ver la oportunidad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video